Buenos días, nosotros quisimos convocar a la prensa local y a la prensa nacional para hacer de conocimiento que esta alcaldía se desliga totalmente como ha estado siempre de los santos y a ustedes el sesón de conocimiento de ustedes con relación a los santos vandálicos que hubo el día 3 después de haberse elegido el bufet directivo que ya ha salido de nuestro control nosotros hicimos reuniones, buscamos la forma de que haya un entendimiento entre las partes por cuestiones de intereses, no ha habido tal acuerdo y para el conocimiento nuestro ayer pudimos, que hay un sector que ya no era un aspirante sino el presidente saliente han tomado, han hecho una demanda a un tribunal de lo cual la alcaldía no tiene que ver nada, nada con eso nosotros hicimos todo lo humanamente posible para que nosotros que tenemos mayoría en el consejo, en el consejo de regidores sea tal como queríamos una prensa unificada y no se pudo en tal sentido la alcaldía se desvincula totalmente y deja que el proceso coja el curso que debe tomar y al mismo tiempo nosotros hicimos el esfuerzo donde hablamos con el presidente saliente la vicepresidenta saliente, el presidente que fue electo por 10 regidores hicieron una plancha total ya donde los 15 para hacer una asamblea y hacer la juramentación y entonces segundo saliente han hecho una cuestión de legalidad que ya eso se va a decidir en un tribunal nosotros todavía les pedimos a los regidores que tengan la madurez porque este municipio nos eligió a nosotros para dar respuestas sociales, comunitarias y esperan mucho de nosotros. En lo que se refiere a la alcaldía nosotros continuaremos cumpliendo con los compromisos con el municipio y le hacemos un llamado a los regidores que pongan por encima el interés del municipio y no el interés personal y mucho menos grupal. aquí nosotros le pedimos al municipio de Santo Domingo Oeste en nombre de esta alcaldía que sepan que estamos trabajando en la organización, en la desagrabalización del municipio y sobre todo en mejorar la condición de vida de seguridad, de seguridad, de seguridad, de todos los municipios. En lo que se refiere a la alcaldía nosotros vamos a pedirle y a reiterarle a los regidores que pongamos el interés municipal por encima de todo. Pero han pasado ya varias semanas y no se ha llegado a ningún tipo de conciliación. ¿Peligraría la aprobación de proyectos para que los repite la alcaldía con este conflicto? Claro que sí. Pero yo sé que ellos se van a poner en eso y se van a poner en eso. Señor alcalde, ¿sometería la alcaldía a las personas que violentaron la puerta del Consejo de Regidores que usted es garante y protector de los bienes del ayuntamiento? Porque hubo una pulidora que rompió la puerta, la puerta de cristal de la entrada de la alcaldía también estuvo rota. ¿Va usted a responsabilizar legalmente a alguien de estos daños? No, nosotros queremos que el problema se resuelva. Nosotros no vamos a tomar decisión. Así como nos quedamos fuera de las decisiones de ellos, porque el Consejo se maneja de una manera independiente a la administración del ayuntamiento. Nosotros los estamos tratando de apaciguar y de que ellos se pongan de acuerdo. Alcalde, hay un video por ahí que yo vi anoche, donde el expresidente de la sala capítulo dice que él ya entrega hasta la llave y entregó todo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Estaba usted de ahí? ¿Qué estaba ahí? Nosotros no somos vendidos. Sí, yo tuve que... Ahí la única vez que yo intervino. Y el hijo entrega de la llave, tenga su llave, yo me le pedí. Entonces, ahora creo que él quiere. Bueno, realmente... Alcalde, ¿cuánto nos cuestan los regidores? ¿Cuánto dinero mensual? Bueno, cada regidor gana 150 mil pesos. Estamos hablando de 2 millones y mil pesos. ¿Mensual? Alcalde, ¿usted atribuye esto a una lucha de poder dentro del partido, de interés? Interés. Interés, tú sabes que... Político. Interés político y gente a veces con intenciones más sanas. ¿No hay forma que el partido le llame la atención a esos dirigentes también? Se lo llama, se lo llama. Se lo llama, pero cuando no podemos nosotros ponerlo de acuerdo, el partido en su cupo ya no pudo ponerlo de acuerdo. Señor, señor alcalde, de prolongar esta crisis, que es una crisis que hay. Y que, entendemos, podría afectar el sufrimiento de usted como alcalde. Y de que la agenda del ayuntamiento pueda haber estado metada. ¿Cómo lo haría el ayuntamiento, cómo lo haría la alcaldía? ¿Trabajaría de manera administrativa? Bueno, nosotros no queremos trabajar en esa parte, pero si la situación lo amerita, porque a nosotros queremos la fiscalización que hacen los regidores. Incluso nosotros hemos hecho la distribución en todas las delegaciones, donde los regidores son veedores, cada quien tiene su responsabilidad. Pero yo sé que eso no va a durar mucho aquí, porque ellos saben que el municipio nos eligió a nosotros para tomar decisiones sanas y que sean decisiones en conjunto para resolver los problemas. La solución es en una asamblea, alcalde. Una asamblea de regidores sería la solución y elegir.